Sueña conmigo Sueña conmigo Sueña conmigo El camino espera cerca Sueña conmigo Atrévete a vivir tu sueño Sueña conmigo Ya no se ves lo que diga Sueña conmigo Sueña, sueña Sueña conmigo Sueña, sueña Sueña conmigo Sueña, sueña Sueña conmigo Sueña, sueña Sueña conmigo Sueña contigo, el camino espera cerca Sueña contigo, atrévete a vivir tus sueños Sueña contigo, ya no aceptes lo que digas Sueña contigo, hoy